Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y quiero invitarte a que seas miembro de Negocios por Internet. ¿Por qué? Porque vas a tener muchos beneficios adicionales. Seguramente te ha pasado que viste un video con algo importante, tenías alguna consulta, duda, y como son muchos los comentarios, y trato a veces de responder a todos, pero por ahí se me puede haber pasado el tuyo, te quedaste con esa duda. Entonces, por ejemplo, uno de los beneficios que tendrías con esta membresía es que habría una prioridad a responder a los miembros. Entonces, cada vez que yo publique algo, vas a tener esa prioridad. Aparte, al final de mis videos, como agradecimiento, vas a aparecer en los créditos. Otros detalles adicionales es que vas a poder formar parte del grupo de chat exclusivo para miembros de Telegram, en el cual vamos a poder intercambiar información, vamos a poder conversar muchas cosas, y vas a aprender mucho más. Vamos a también tener acceso a videos exclusivos solamente para miembros, y muchas capacitaciones adicionales, y todo por un precio bastante accesible. Así que, no lo dudes, y únete como miembro de Negocios por Internet, y así puedas estar al tanto, y no al tonto.